Luego de que la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia convocara una sesión de la sala plena a pedido de ocho jueces supremos, se comunica que la misma continuará el día lunes 3 de julio al mediodía fue la escueta información del Poder Judicial respecto al frustrado apoyo a la inhabilitada Zoraida Ábalos. De esta manera la iniciativa de César San Martín, Elvia Barrios y otros altos funcionarios del Poder Judicial quedó en veremos. Varios de los citados no acudieron y algunos de los representantes estaban en desacuerdo con respaldar a la exfiscal de la Nación Cuellos Blancos. En la víspera expreso había revelado que algunos de quienes ahora piden pronunciarse por una supuesta afectación a la autonomía del sistema de justicia en realidad habían sido favorecido por Ábalos. A San Martín la hora inhabilitada le había archivado la investigación por el audio de Walter Ríos, a quien el supremo le dice presiona. Con barrios había congelado las pesquicias inhabilitándose porque eran amigas. Transcendió que los presentes en Palacio de Justicia debatieron durante más de una hora si podrían asumir una posición pública por Ábalos. Unos lo reclamaban y otros lo negaban rotundamente utilizando varios argumentos. El principal era la Junta de Fiscales Supremos. No se había pronunciado. Si la institución supuestamente afectada no defiende a la doctora Ábalos, no nos corresponde asumir su papel, manifestó un magistrado. Otra discrepancia era un posible adelanto de opinión ya que si la inhabilitada acudía al PJ con las demandas constitucionales podría haber un problema. Incluso los jueces supremos que están de acuerdo con ella no podrían ayudarla. De los 19 miembros de la sala penal se notaba que la mayoría no deseaba ingresar en una polémica que debe seguir su proceso ya que sea juzgados, salas o tribunal. Constitucional como última instancia, Javier Ábalos, presidente del Poder Judicial, estaba dispuesto a escuchar las diferentes posiciones. Incluso alguien sugería invocar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se haga escuchar, pero como el Congreso no le hizo caso a un pedido de la CIF, lo consideraron inútil. De esta manera se espera que el lunes se llegue a una decisión final, la cual podría comprometer a un poder del Estado en irregularidad.